Sábado en la noche, 1980. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Por si esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de dulce para que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esa gente. Dime, dime, dime dónde estás. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta en mi casa a la una. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cadera que paglamos la lenta. Tú y yo, la noche entera.